Lo que hicieron ganar, el partido, al menos la propuesta del segundo tiempo fue esa y estuvieron cerca. Sí, el segundo tiempo creo que fuimos superiores a ellos, pero bueno, obviamente el primer tiempo fue muy parejo, por ahí el calor influyó mucho. No jugamos como el segundo tiempo, bueno, creo que con la entrada del chango el equipo mejoró bastante, tuvimos mejor la pelota y bueno, esperemos que sigamos mejorando día a día para tratar de poder ganar distante, que es lo que nos está costando. ¿Te vas conforme con el rendimiento? Sí, sí, creo que sí, porque bueno, fue un partido muy parejo, ellos también tuvieron posibilidad de gol, que pegó en el palo, nosotros también, no sé si la de Cristian Forsyth, pero bueno, es un rival muy difícil que se está haciendo fuerte de acá del local y creo que nosotros tenemos que tratar de decidir jugando de la misma manera para tratar de ganar distante, que es lo que nos está costando. El planteo que hiciste en el primer tiempo con Agustín Briones, ¿te dio el resultado que vos querías? Porque después al ingresar el chango a Guilherme fue cuando mejor jugó al dos hijos. Sí, lo que pasa es también que como estaba el polaco muy solo en el medio, quise equilibrar un poco ahí en el medio de la cancha, que se lo estaba complicando, por eso mismo lo puse a Agustín y le lo sorté un poco más a Paolo. Obviamente después lo hablé con Paolo, que por ahí se siente mejor ahí en el medio y bueno, por eso también entró el chango para jugar la pelota y juntarse con él. Sí, creo que fue justo, ellos tuvieron una posibilidad, nosotros también, después fueron muy parejos, así que bueno, queremos seguir de la misma manera. Sí, obviamente, sí, pero la bronca por ahí que te da que no podemos ganar distante, creo que hemos hecho, medito, bastantes partidos para ganar de distante y no lo podemos lograr. Pero bueno, esperemos mejorar en una segunda ronda para tratar de ganar de distante que nos está costando. Pablo, ya mirá lo que se viene de la segunda parte del campeonato. Sí, primero hay que empezar en Migrano, que va a ser también un rival difícil, que viene pasando mal momentos, pero bueno, es un equipo grande de la categoría, que no hay que regalar nada. Nosotros tenemos que seguir haciéndonos fuertes de local, que es lo que por ahí también nos está costando, hemos perdido bastantes partidos. Y bueno, entonces eso es la gran de temas que te da, ¿no?